Nosotros formamos nuestra agrupación musical en el año del 85 en la ciudad de Chicago, Illinois, pero somos mexicanos de nacimiento, todos originarios del estado de Guanajuato. Este homenaje es para ustedes, con mucho amor de viento y sol para toda la gente de Chicago, para toda la gente de Estados Unidos y especialmente a nuestra gente de México. Gracias.